¿Qué tal amigos? Junto a María Laura Soria y yo, Cristófer Valdés, les queremos presentar este documento científico sobre neurogénesis en el hipocampo del humano adulto. Bien, esta publicación se desarrolla en 1998 bajo la dirección del neurólogo sueco Peter Eriksson y un grupo de profesionales tanto de Suecia como de Estados Unidos. La verdad que la publicación de este documento genera bastante revuelo dentro del mundo científico ya que, pensemos que hasta ese entonces no se tenía mayor noción de lo que ocurría respecto al proceso de neurogénesis en el cerebro. O sea, no se sabía si era capaz de crear nuevas células o no. Sí, en animales ya se habían encontrado algunos resultados, pero en el cerebro humano adulto todavía no se sabía. Por tanto, pueden comprender un poco el impacto que tuvo respecto a lo que se sabía sobre neurogénesis, sobre neuroplasticidad, sobre neurorehabilitación, ya que tanto nos implica a nosotros. Por tanto, este documento casi se vuelve una lectura obligatoria para todos aquellos que se dedican a esto. De hecho, es tal el impacto que el diario norteamericano The New York Times lo cataloga como el descubrimiento científico más relevante de los años 90. Bien, vamos a revisar el objetivo de estudio, que era estudiar el proceso de neurogénesis en el cerebro humano adulto. Y la hipótesis manejada era que las células progenitoras residen en el hipocampo, ya. Y vamos a entender las células progenitoras como aquellas células que son capaces de crear otras nuevas células. Y esta, a su vez, puede especializarse de tal manera que van a poder crear un tejido, unos órganos, células, ¿ok? En este caso estamos hablando de neuronas. Y también que nacen nuevas neuronas en el giro dentado a partir de las células progenitoras. Ahora, estas ideas nos surgen porque sí, derivan del estudio realizado con monos y ratones, ¿ok? Entonces ahora pasemos a revisar el experimento, ¿cómo se fue dando? Lo que se hizo fue estudiar el tejido post-mortem del hipocampo de la zona subventricular del núcleo caudado en personas, pacientes, a los cuales se le administró bromo de oxiridina, la BRDU, ¿ya? La cual es un nucleócido que es sintético, que es homólogo a la timidina. Y lo que hacía básicamente era marcar o etiquetar de alguna forma el ADN, pero este no lo hacía en cualquier etapa, lo hacía en la fase S, que es la fase de síntesis, o sea, estamos hablando del ciclo celular. En la fase S donde el ADN se divide, ¿ok? Entonces ahí generaba su marcación para más tarde, a través de una técnica de marcado inmunofluorescente, poder estudiarlo, poder cuantificarlo de alguna forma, ¿ya? Y poder ver estos núcleos nuevos que se estaban formando. También se ocuparon otros marcadores neuronales, ya que querían conocer qué pasaba con el destino de aquellas células que iban a ser inmunoreactivas a la BRDU, ¿ok? Y dentro de los participantes tenemos cinco personas con cáncer, y un control al cual no se le administró la bromodexiridina. Entonces, para entender mejor esto, lo vamos a presentar en lo que ocurrió en giro dentado, y en la zona subventricular, ¿ok? Entonces, primero giro dentado. Como pueden ver, una estructura bastante interna en el cerebro, la cual se puede visualizar en una vista medial de este. Así que dentro de los hallazgos tenemos lo siguiente. En pacientes a los cuales se le administró la BRDU, sí encontraron núcleos positivos, sí fueron capaces de visualizarlos. Ahora, la morfología y la ubicación era bastante similar a otras especies. Cosa súper importante, ya que la estructura, la conformación estructural y el lugar donde lo encontraron eran lo que habían visto también en animales, ¿ya? Y algunas variabilidades interindividuos, o sea, a mayor edad habían encontrado menor cantidad de núcleos positivos, y también en quienes el periodo fue más largo entre la administración y la evaluación histológica. En ellos también encontraron menor cantidad de núcleos positivos. Aquí podemos visualizar alguna imagen en el giro dentado para el marcador NEUN. Acá también seguimos en el giro dentado para el marcador BRDU y también otra imagen para el marcador BRU. Como pueden ver, estos núcleos positivos son bastante redondeados y se hace bastante énfasis en que se asemeja mucho a una célula granular madura, ¿ya? Por tanto, como conclusión podemos establecer que sí las células progenitoras están presentes en el giro dentado humano-adulto. Así que ahora continuamos con Laura. Otra región en donde se pudo identificar la presencia de BRU positivas fue en la zona subventricular adyacente al núcleo caudado. En esta región se encontraron núcleos positivos pequeños, de forma redonda ovalada, los cuales eran similares a los de otras especies, como por ejemplo los de la rata. Esto respalda la idea de que en la zona subventricular existen células progenitoras que primero deben migrar desde esta zona para luego poder especializarse. Esto no pudo ser detectado en aquellos pacientes control que no habían recibido el tratamiento con BRU. Por lo tanto, se confirma la idea de que es a partir de la tensión con este marcador que es posible identificar la presencia de génesis celular en el cerebro humano adulto. Este estudio, además, permitió corroborar la hipótesis de que el cerebro humano conserva la capacidad de autorrenovación a lo largo de toda la vida, es decir, su potencial de neurogénesis, especialmente en el giro dentado del hipocampo. Si bien las células del cerebro humano adulto se dividen y las células generadas nuevamente pueden sobrevivir y diferenciarse en células con características morfológicas y fenotípicas similares a las de la neurona, hasta ese momento no se reconocía si las mismas eran funcionales. Tampoco se sabía la importancia biológica que tenía la génesis celular en el cerebro humano. Lo que sí permitió este estudio es sentar las bases para las posteriores investigaciones respecto a la neuroplasticidad. Además, permitió identificar al ambiente como uno de los factores con mayor capacidad para influenciar este proceso. Respecto a la relevancia de este estudio para la neurorehabilitación, por una parte, nos permitió identificar el hipocampo como una de las estructuras del cerebro con mayor capacidad de neurogénesis. Por otro lado, nos permitió un cambio de paradigma respecto a la mirada que tenemos del paciente con lesión neurológica, el cual se puede sentir más esperanzado debido a las nuevas oportunidades terapéuticas que le proporciona estos hallazgos. A los investigadores les planteo como desafío entender cómo los procesos endógenos y exógenos influyen en este proceso. Y a nosotros como rehabilitadores nos desafía aprender cómo utilizar este mecanismo neurogénico en el entorno terapéutico, teniendo como premisa principal que el ambiente es uno de los mayores potenciadores del mismo. Si bien este estudio proporcionó grandes hallazgos y los estudios subsiguientes también, el proceso de neurogénesis en el cerebro humano es un proceso complejo del que todavía nos queda mucho por conocer. De lo que sí estamos seguros es que cada vez es mayor la evidencia científica respecto a su importancia. Por lo tanto, constituye un reto para los investigadores y la ciencia indagar cuál es el papel de la rehabilitación cognitiva en los procesos cognitivos de memoria y de aprendizaje. Bueno, compañeros de la Academia, eso fue todo. Muchas gracias. 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 Gracias.